Si deseas que los niños con cáncer tengan medicina y atención médica apropiada, que las madres de pocos recursos y con necesidad de trabajar vuelvan a tener el apoyo de las estancias infantiles, que los contratos de obra pública no sean asignaciones directas que beneficien a los amigos del presidente, sino que se cumplan con los concursos que la ley establece para que no haya corrupción, que los empresarios medianos y chicos que generan el 80% de los empleos tengan un verdadero apoyo para sobrevivir y mantener las plazas de trabajo, que no se siga desalentando la inversión privada, nacional y extranjera que genera riquezas, empleos e impuestos, que la calidad de la educación deje de estar en manos del sindicato de maestros solo porque le da votos al partido del presidente, que la inversión pública sirva para reactivar la economía nacional y que no se desperdicie en los capechos presidenciales, que ve como juguetito su aeropuerto, su refinería y su tren, que México se decida a producir energías limpias y más baratas, desechando lo más pronto posible las energías fósiles, contaminantes y caras, que la Cámara de Diputados autorice los presupuestos de egresos para cada año, privilegiando las prioridades de la nación en salud, en educación, en seguridad y otros, y que frene cuando sea necesario el autoritarismo y los delirios de grandeza del presidente, que los próximos diputados, gobernadores y alcaldes no sean incondicionales y sumisos al presidente, que el presidente deje de actuar como un dictador que no respeta límites, ni leyes, ni instituciones, que los violadores, abusadores sexuales y otros delincuentes sean procesados y que vayan a la cárcel y no sean protegidos y premiados con candidaturas de Morena, solo por ser favoritos del presidente. Todo esto que tú deseas es posible, está en tus manos. Es algo tan simple como salir a votar el próximo 6 de junio y no darle ni un voto al candidato de Morena y sus partidos aliados y satélites. Ni un voto al oficialismo de Morena o disfrazado en nuevos membretes.